Acha, dime, eres la... ¡Hostia, es con H, coño! ¡Hostia, es con H, coño! Me lo recomendó un amigo, tu canal, y ahí sigo. Eres la puta hostia, ¿harás algún videoblog? ¡Hara también es con H! ¿Por qué no te gusta la H? ¿Por qué no pones H por ningún lado? Si ahí lo has escrito bien, ahí está bien escrito. ¿Por qué no escribe lo demás bien? No, hombre, ya en serio. Muchas gracias por pensar que soy de esa manera. Tampoco yo creo que sea de esa manera, pero bueno. Y videoblog, ya he dicho, he hecho alguno que otro. Por ahora no pienso hacerlo. Pero en un futuro seguiré haciéndolo. Es más o menos conforme surja, como todo. ¡Hacha, juegas en Xbox con mando de PC! Si es en el PC, ¿no es más cómodo para ti el teclado que eres gamer de PC? Yo no soy gamer de PC, yo juego en un PC. Que es lo mismo que digo de la hortera de meter palabras en inglés. Yo no sé si vosotros le habláis así a la gente, pero... Es que no sé, lo veo demasiado fuera de lugar a utilizar ese tipo de palabras. Digo lo mismo, no te estoy echando la bronca, coño. Tú puedes hablar como te salga de los huevos. No pasa nada. Es simplemente un comentario que me gusta hacer porque yo no... Total, que me pego en la boca. Que si yo también mocapullo muchas veces. ¿Juegas en Xbox o con mando de PC? En la misma descripción del canal, tengo puesto que juego en ordenador, que no tengo ninguna consola. No sé si tengo puesto eso literalmente, pero vaya que sí, que juego en PC. Y juego algunos, no todos, algunos los juego con el mando. Porque es no más cómodo, sino... Si te paras a pensarlo, hay muchos juegos que están creados para consola. Y después hacen la versión de ordenador. Entonces, por ejemplo, el Dishonored, los menús que tiene, la rueda esta que tiene de las habilidades, por ejemplo. Está pensado para un mando. En la versión, si tú no pones el mando y pones los controles de PC, en el Dishonored lo que hay es el teclado numérico. Y para mí es más cómodo tenerlo todo al alcance de dos o tres deos. Que tener que manejarme tanto, por ejemplo, manejarme tanto con los dedos. Porque, por ejemplo, un Counter Strike, un juego de tiro, pues sí, lo juegas con ratón. De toda la vida, como he jugado de toda la vida. Pero hoy día, hay algunos juegos que se hacen que es más cómodo jugarlo con mando que con... Es más cómodo para mí. O es más... También es verdad que yo la última consola que he tenido en plan mando ha sido una Play 2. O sea, puede ser como siete años o seis o yo no sé cuántos años que yo no tocaba un mando. Pero, hace también un añito y pico, me compré el mando este de la Xbox, el oficial, para que no me dieran más problemas los mandos para el ordenador. Y claro, de repente jugar con un mando se te hace un mundo nuevo. Y es como tener que aprender de nuevo. Y el aprender de nuevo hace que te diviertas más. Entonces, en verdad se convierte casi en un juego distinto. El mismo juego, tú lo juegas con un mando y con un teclado y es distinto. Son dos juegos distintos. Entonces, te divierte volver a descubrir un juego jugando primero de una manera y de otra. Por eso muchas veces juego con el mando. ¡Crespo! ¿Cómo crees que se afeita un vampiro si no se puede mirar al espejo, Crespo? Pues, Crespo, te digo yo que... Un vampiro... Tampoco he visto yo que le crezca barba nunca. Y si no, simplemente le afeita un vampiro colega. Le dice al vampiro colega. Ellos ven aquí, afeítame. Que tengo una mijita de perilla ya y no me gusta. Y le afeita al vampiro colega. Ya está. O si no tiene vampiro colega, pues siempre puede mojar la barba en... Siempre puede correr boca abajo o en una carretera y echarse los pelos abajo. Yo que sé, lo que pueda ser un vampiro, Crespo, tú también. Bueno, ¿harás algo en Minecraft? Algo, digamos, menos artístico que los vídeos que hiciste y que se preste más a hacer un mayor número. Pero me gusta muchísimo que hayas preguntado de esta manera algo. Porque te interesa que haga Minecraft y lo has preguntado sabiendo que ya digo que cuesta mucho hacer los otros y tal y cual. Me alegro mucho y te doy las gracias, de verdad, porque lo hayas preguntado de esta manera. Y ahora te respondo, por ahora no, porque algo menos artístico, que tampoco es que lo otro fuera una obra de arte, pero algo menos artístico sería hacer una serie en plan, Mírame, estoy haciendo una casa, mírame, estoy cortando un árbol, me he metido en una cueva. Eso no me atrae, no sé, a mí no me gusta. O no es que no me guste, es lo que dije también antes. Son cosas que tú las disfrutas jugando, pero son aburridas de ver. Y aunque haya gente que la vea y le guste, a mí por ejemplo no me gusta. Entonces a mí no me gusta ver eso, pues no lo voy a hacer en mi canal. Puede que lo juegue, aunque ahora tampoco... Yo me pegué jugando al Minecraft desde que salió la versión original, digamos, que al principio el Minecraft era un cubo enorme y podías construir lo que querías ahí, pero ya está. Y me he hinchado de jugar al Minecraft hasta la última fase de la beta. Yo ahora mismo le he hecho un vistazo al Minecraft y no sé ni jugar de las cosas que hay. Así que menos artístico no creo que haga nada. Más común en plan, mira, un mapa de saltos o un mapa de saltar, una mazmorra, no sé qué, no sé cuánto. Es verdad que alguna vez hemos pensado en hacer Sol y yo y unos cuantos en hacer un mapa en plan eso, en plan mazmorra, en plan aventura. Puede que lo hagamos, pero que me extraña también porque también se hace muchísimo. Y no es porque se haga muchísimo. Simplemente, aparte de que se hace muchísimo, es que tampoco me termina de llamar la atención. Entonces si hago algo, por cojones va a ser casi siempre algo más en plan artístico, como una pequeña historieta con el Minecraft. O sea que no creo que haga algo más sencillo. Por hacer más números no voy a hacer algo que no me guste. Y yo que llevo una hora y pica hablando, que me repite, la comida me repite. Entonces me vienen erutitos. ¿Cómo conociste a Soli? Lo conocí en un servidor del Conte, lo conocí jugando. En un servidor de Surf. Era el admin y conforme yo dije 3 o 4 tonterías por el micro y él me la siguió más o menos igual. O conforme él habló algo y yo le respondí también y vio que éramos los dos un poco cachondones. Ya desde ese momento estaba... Ahí se lió ya. Desde ese momento ya se había liado. Y hace ya unos cuantos años la verdad. Hace unos cuantos años ya. Hacha, ¿harás algún vídeo en plan videoblog o de ese estilo? Porque con tu humor estaría muy bueno. Hombre, algún vídeo como que ya he hecho alguno. Ya he hecho alguno. Si quiere decir que si volveré a hacerlo... Pues... Puede que sí, ya lo he dicho también creo. En un futuro, pero por ahora no me lo planteo. No me apetece tampoco. Prefiero seguir jugando cualquier cosa y divirtiéndome de esa manera. Acha, ¿soli tiene canal de YouTube? Porque me cae tan bien como tú. Bueno, tan BN. Bien. Sí, si tú pones sólido con un cero al final. Tiene un canal y tiene un vídeo. Eso es lo que tiene. Un vídeo de Happy Build que en verdad, aunque es una mijilla cutre. Bueno, cutre. Para hacer el primer vídeo que hizo él. Está de puta madre. Pero me estuvo preguntando un par de cosillas y he hecho una tarde haciendo el vídeo ese. Y la verdad que por muy primer vídeo que sea suyo, por muy tal que sea. A mí me gusta mucho más. Me gustó mucho más. Y fíjate que él estaba cortadillo y tal. Pues me gustó mucho más que otros que he visto. O sea, si lo queréis buscar. Zolido. Con un cero. En vez de... O sea, Zoli. Cero. Y tiene un vídeo de Happy Build. Podéis ver si queréis. Acha, se me olvidó de... Ah, vale. Me cago... Bueno, pues eso. ¿Vas a jugar con tus subs? Sus, sin ver. ¿Al teto en Battle 3? ¡Lo mancharé todo! Pues... Lo mismo que respondió por ahí antes. Me gustaría algo de vez en cuando. Hacer algo. En plan reunirnos unos cuantos. Y... Y echar algo al Battlefield 3. Digo Battlefield 3 porque cuando fue el aniversario del Battlefield. Me lo pillé por 10 euros. Que era la oferta aquella. Me pillé el Battlefield 3. Y no lo he tocado. Sé que algún día empezaré a jugar al multijugador. Porque quieras que no. De vez en cuando te aburre. Y quieres pegar un par de tiros. Pero... Digo... Hostia, por 10 euros sí merece la pena. Por eso mismo que después... Digo que... Que no son todos los juegos piratas, coño. No pirata. Porque también el término pirata... Tiene un montón de historias. Y no hay por qué llamar pirata esas cosas. Pero es para que me entendáis. Aunque no me gusta utilizar ese término. Porque es un puto... Eufemismo, no. Eufemismo, no. Es una exageración. Ya me admirateo a eso. Pero vaya, total. Que no me metáis. Sí, sí. De vez en cuando me gustaría planear algo. Puede que en un futuro bastante cercano. Ya no hablo de otro... Como he respondido a otras cosas diciendo... No, bastante en un futuro. Pero todavía no sé. No. Sí tengo planeado bastante pronto. Decir, mira, vamos a quedar tales días. Voy a emitir tales días. O un día a la semana o algo así. Y nos echamos una partida al Battlefield. O nos echamos una partida al League of Legends. O sea que sí, sí. Eso bastante pronto. No te voy a decir tampoco mañana. Pero bastante pronto lo haremos. Me gustaría saber sobre qué juego van a ser las nuevas series que hará. Pues ya lo he dicho. He metido alguna repetida para que veáis que no es ignorado. Que he metido todas las que he podido. Todos los tweets que he podido. Todas las mierdas que he podido. Las he metido. Así que sí. Haré esas dos series nuevas que he dicho. Las más próximas van a ser Alan Wake. Y Splinter Cell con Big Show. Acha dime. ¿Sigue jugando al League of War 2? Si es así, molaría que subieras algún video chorra o algo de él. La verdad es que no sigo jugando. Lo reservé desde el primer día. Jugué desde todos los fines de semana beta que hubo. O sea, beta no. De fines de semana de prueba y tal. Lo jugué. Pero llegó un momento que me cansé. No por nada en especial. Sino que se me pasaron las ganas de jugar ese tipo de juegos. Igual que si estuviera jugando al WoW. Diría. Pues me he cansado de jugar al WoW. Hay gente que no se cansa. Pues yo sí me he cansado. Y en un futuro. Por supuesto que lo tengo comprado. Y por supuesto que seguiré jugando de vez en cuando. Pero por ahora no. Por ahora no. Y sí. Si cuando me dé por jugar. Seguramente pueda. Hacer algún video chorra. Algo haré. ¿Qué cremita usa para tener el cutis de un bebé? La cremita es meter la cara en mierda. No hombre. Cremita no utilizó. Yo sé que tú lo preguntas intentando descubrir mi secreto. Pero mi secreto es dormir con el cuello pegado al pecho. Si tienes huevo de dormir como yo duermo. Te descansa muchísimo los músculos de la cara. Con el cuello pegado al pecho. No el cuello tal como está. No, no, no. Dobla la cabeza de tanta manera. Como la doblo yo cuando estoy durmiendo. Ahí te descansa la cara de una manera increíble. Y se te queda un cutis muy bonito. Hacha dime. ¿Algún día te cambiará de ropa en el fallout? Esta me ha hecho gracia cabrón. Esta me ha hecho reír. Cuando la leí me hice. Me estuve un rato riendo. No creo. Yo es que le cogí mucho cariño al traje ese. Pero sí creo que por ahí he pillado una armadura. Y puede que me la cambie. Pero es que soy muy torpe para esas cosas. Hacha dime. Me gustaría subir. Me gustaría saber. Con la puta de iglesia. Me gustaría saber el nombre de las canciones iniciales de Dishonored y Borderland 2 de tu serie. Muchas gracias. Pues Celia. La de Borderland 2 ya la he dicho. Se llama Old Story. Y la de Dishonored no tengo ni puta idea. Porque por ejemplo la de Borderland. La escucho y sé como se llama. Pero la de Dishonored es un poco en plan música. No estoy muy seguro de cómo. No puedo decirte. Lo siento mucho. Madafaka de Navidad. Los juegos que hace. Hacha dime. Los juegos que hace. Los juegos. Fooo. Hacha dime. Los juegos con los que hace las series. Son descargados o comprados. Ya lo he dicho. Alguno que otro ha sido descargado. Me lo ha acabado comprando. Que también es una ironía decir. Descargado y comprado. Porque. Menos el Assassin's Creed 1. Que lo tengo en disco. Y el Alien vs Predator. Esos dos. No. El Alien vs Predator tengo el código de Steam. No tengo el disco siquiera. El único disco que tengo es el Assassin's Creed 1. Todos los demás son descargados. Pero descargados porque me los he comprado en Steam. Algunos que otros hay descargados. Que me los he descargado sin pagar un puto duro. Pero bastantes son descargados de Steam. Así que no son todos. Piratas. Ni son todos. Patas de palo. Ni son todos. Arbañiles. Ah chaval. Seguir con el Dead Space. Si. Yo sé que lo preguntáis. Porque hace como un mes que no lo subo. Que os gusta. Que no me enfado porque preguntéis esas cosas. Pero simplemente. Y lo he repetido siempre. Si yo no subo algo. Es. Porque no lo he grabado. Y si no lo he grabado. Es porque a lo mejor no me ha apetecido jugarlo. O no me ha apetecido. Estar de cachondeo. O mil motivos por los que no he grabado. Entonces. Si yo no digo que una serie. Voy a dejar de subirla. Como he dicho con el Rage. O con la de Rage. La serie de Rage he dicho. Voy a parar de subirla por esto. Si no digo eso. No voy a parar de subir nunca ninguna. Hasta que la acabe. O sea. A no ser que yo diga lo contrario. Se va a seguir subiendo una serie tarde o temprano. La de Hitman por ejemplo. He tardado un montón de tiempo en subir el episodio 4. Y el episodio 5. No sé cuándo lo haré. Pero que hasta que yo no lo diga. Una serie no se ha acabado. Así que si. Puede que tarde más. Lo siento. Es algo que tengo que mejorar todavía. En mi persona. El poder seguir haciendo más cosas durante más tiempo. Y que vosotros no os quedéis esperando. Yo lo siento por ese aspecto. Pero si seguiré. Bastante pronto la verdad. Acha dime. ¿Cuándo va a ser la serie de Hitman a Solution? Pues la haré en un futuro. Quiero acabar. Primero tengo que acabar la del Blue Money. O sea. Primero tengo que acabar la que estoy haciendo. Y la Solution. Aunque no me ha terminado de llamar. De gustar tanto. Pero es buen juego. Es divertido. Y le puedo sacar bastante caña. Aparte que ya te digo. Es que me ha gustado bastante. Me he divertido bastante. No me lo he pasado. Pero más o menos lo he visto. Me he jugado un par de misiones. Y me ha gustado bastante. Así que lo haré en un futuro. Pero no puedo decirte cuándo. Porque tampoco estoy seguro de que lo pueda grabar con la gráfica que tengo. Total. Lo que he estado repitiendo un poco. Acha. Me encantaría verte jugar algún juego de fútbol. En Plan Liga Master del PES. O modo carrera de FIFA. ¿Qué te parece? Que no. Que yo había época en la que Jiménez viciaba al Pro y al FIFA y toda la pesca. Pero no me llama a mí jugar. No. Es que no. La verdad. No me apetece. No me apetece. Jugar ningún juego de fútbol. Lo último que he jugado ha sido el NBA. Y porque me gusta el baloncesto. Y tampoco he estado jugando. Me he pegado a lo mejor jugando un mes. No he jugado más. O sea que no subiría nada de eso. No por nada. No porque lo odie. Sino porque no me sale ahora mismo de dentro. Y esta creo. No esta no es la última. Acha dime. ¿Quién te ha hecho ese background? Pudiendo decir fondo. Decimos background. Que tienes en el canal de YouTube. Me gusta mucho. Por el fondo lo hice yo. Así que me alegro de que te guste mucho. ¿Dónde vives? O al menos dime algún pueblo de alrededor tuya. Para ver si vivo cerca tuya. ¿Por qué escribe primero tuya con Y. Y después tuya con dos L. Es lo que a mí me pone de los nervios. Que menos mal que no tengo ningún cuchillo cerca. No te puedo decir dónde vivo. No te puedo. No quiero. Decirte ni dónde vivo. Ni nada. ¿Yo para qué te voy a decir? Para que tú vengas a verme a mí la cara. Yo no quiero que vengas tú a verme la cara. Paquito. Paquito yo no quiero que tú vengas. Yo te quiero mucho Paquito. Pero te quiero lejos. Paquito. No te quiero al lado mío de mi pueblo. Por favor te lo pido. Hacha. Dime. Si te enviase un juego para PC que es tipo cómic. Que fue de mis preferidos. ¿Grabarías vídeos de él? Te voy a responder en plan. No te estoy. No me ha molestado. Yo grabaré algo. De. Si me gusta. ¿Vale? Entonces. Si tú me pasas un vídeo. O sea. Un vídeo. Un juego. Y me gusta. Lo grabaré sin problema. Y estaré encantado de que tú me pases lo que. O sea. Me sugiera. Lo que te apetezca. Yo estoy abierto siempre. Estoy abierto. Soy un puticlub. Abierto 24 horas. Como Ormeseñé. Siempre abierto. Así que si me gusta. Lo consideraré en un futuro. Ahora mismo ya tengo bastantes cosas que hacer. Pero vaya. Si me gusta ya te digo. Lo haré en un futuro. Así que yo encantado. Y esta creo que ha sido. Sí. Esta sí es la última ya. Hacha. ¿Te comprarás la Xbox en algún momento de tu existencia? Como Hacha. Digo que es la última. Porque ya iba a empezar a grabar esto. Que me he pegado unas dos buenas horas grabando esto. Porque he mirado antes el. Dos horas y seis minutos. O sea te comprarás la. La he metido porque. Digo hostia. Es una buena respuesta. Que quizás alguna gente que tiene Xbox. Me va a preguntar. Así que la voy a incluir. ¿Te comprarás la Xbox en algún momento? Para yo tener una Xbox. O sea una consola. Sea la que sea. Me debería de pillar una tele para mi cuarto. Y una consola. Aparte de después. Comprarle juegos a la consola. O sea que no creo. A no ser que me empiece a sobrar el dinero por arte de magia. No creo que lo haga nunca. Y. Ya está. Y con esto acabamos. O sea. Si habéis sido capaz de aguantar dos horas. O tragaros todos los vídeos que haya hecho en cachitos. Cortado de esto. Pues. Muchísimas gracias. Espero. No haberme dejado ni una. Eran 100 justas. Pero porque. Algunas las he incluido. Aunque estuvieran repetidas. Ya digo. Intento no haberme dejado ninguna. Si se me ha escapado alguna. Es una de dos. Porque era repetida. Porque creo que la he respondido ya. O porque simplemente. No me ha sido humanamente posible. Pillarla. Mira que he estado refrescando las páginas. Cada dos por tres. Pillando. Guardando las capturas. No sé. Si se ha escapado alguna. Lo siento muchísimo. No ha sido por la pregunta. No ha sido por que seáis vosotros. Es que se me ha escapado. O ya digo. O la había. Respondió ya. O había alguna parecida. Total. Que me alegro muchísimo. Muchísimo. De que haya habido tanta participación. De que os haya interesado la idea. Que. Que si os gusta. Y sale bien la cosa. Volveremos a hacer otra. Dentro de un mes. O yo que sé. O dentro de equis tiempo. Volveré a hacer una ronda de preguntitas. Que muchísimas gracias por todo. Señores. Que muchísimas. Muchísimas. Muchísimas gracias. Que os como los huevos. Y los chochos. Los quiero mucho. Y. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!